Música Música Oh tuve si a ver No se si la estuvi esta grabando No esta grabando, tienes que darle un clancito de tirar fotos Yo la di Ahora si Esto fue una foto Ven 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 que ponla en cámara Pelicule película ya bueno, se va a quedar grabando la mía, así este blooper ahora sí, vamos estamos hallando, vea así que esta es una moción que se llama partida estamos en la espera del libro estamos en la espera del libro donde se anuncia la cosa y tenemos micrófono y cosas pero no queremos hallar micrófono por la bulla un, dos, tres vámonos luchamos hacia donde no hay asombrada su lobo y poesía en las manos y la la tristeza los huirres del alba la tristeza los huirres del alba no hay asombrada no hay asombrada la tristeza no hay asombrada su lobo y la buena la tristeza la tristeza la tristeza Como sus señas que esperan, que luz a las siglas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!